Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo estamos chat? Bienvenidos, bienvenidos. Amigos, cambio de locación a última hora. Cambio de locación a última hora, chat. Resulta que la casa loca, o sea, la casa que les anuncié, pues tenía una tremenda lámpara que la estaba alumbrando, así que pues me dije con luz no va a servir. Con luz, pues posiblemente no logre tener una evidencia, algún tipo de manifestación. Así que bienvenidos a todos los que están conectándose, amigos. El otro error que cometí fue, chat, como venía para una casa, venía para una casa, pues no traje el foco de largo alcance. Vamos a andar un poco cortos con la iluminación esta noche, porque como les digo, traje equipo para una casa, entonces no necesito el foco tan fuerte en una casa, y por ese motivo, pues como se cambió la ocasión, y me iba a agarrar más noches si me regresaba yo a traer el foco, pues entonces la vamos a hacer así, amigos. Espero que se esté viendo bien. Espero que se esté viendo bien. Alec Pineda de las estrellas dice, amigos, cuéntenme qué está pasando por ahí. ¿No aparecen las estrellas, chat? Chat, confirmen si no nos vamos para YouTube, amigos. Confirmen. No se pueden enviar estrellas, dice Catracho Filsánchez. Hermano, ¿qué es lo que dice? ¿O no aparecen? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que Facebook ya se está cagando de nuevo? Michelle Perdomo no aparece en las estrellas, dice. Ok, ok. Ok. Sí, sí, ya sé cuál es el problema que hubo, ya sé. Pero no entiendo, no entiendo a Facebook en realidad, porque no entiendo a Facebook en realidad. Sí, ya sé qué pasó, gente. Ya sé qué pasó. Tenía que haberme percatado antes de hacer eso yo allá. Bueno, 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 bueno. Nos vamos a YouTube entonces, amigos. ¿Qué dicen? Nos vamos para YouTube entonces, porque yo pienso que aquí sería desperdiciar una inversión, chat. ¿Qué dice el público? ¿Nos vamos para YouTube? Amigos, ¿qué dice el público? ¿Nos vamos para YouTube? Ah, no, no. Sí se puede enviar estrellas. Ahí mandó Yuli. Yuli mandó 200 estrellas, chat. Gracias, Yuli. Sálganse, amigos, y vuelvan a entrar. Gracias a las personas que están enviando estrellas. Bienvenidos. Catracho, mi hermano, ahí está también. Sí se puede, sí se puede. Ah, ya me había desanimado. Chami, mi cocoro estaba latiendo feo, chat. Porque me he portado bien. Me he portado bien. Como para que me las quiten, chat. Así que, amigos, ayúdenme a compartir. Aquí lo escalofriante. Hay una moto bien despacio, las que pasó ahorita. Aquí lo escalofriante, amigos, es que este era un terreno. Les voy a contar. Carlos Funes, en YouTube no ganas nada. La verdad, si me donan, sí. Si me donan, pues recibo algo. Si no, pues nada. Les voy a contar. Aquí, en este tramo, en este tramo muchos años atrás, se cuentan. Y bueno, somos testigos. Por no decir que somos testigos. Se encontraban personas sin vida. Aquí les podemos decir que este era como un así, 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 sin exagerar tanto. Como un destazadero, chat. Antes era inseguro este tramo. Ustedes pueden ver que está súper oscuro. Miren. Aquí, amigos, solo yo y mi luz. Solo yo y mi luz. Yuli, gracias por esas 50 estrellas. Bienvenidos, amigos. Ayúdenme a compartir, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí antes encontraban personas, ya saben, algunas decapitadas. Recuerdo que salió una nota de un taxista que le metieron fuego aquí con él dentro del carro. A raíz de eso, también un niño. Por una poza, ya hay una poza que se hacía un niño, chata, ya. Yo los voy a llevar por allí. A raíz de todo esto que sucedía antes, pues... Hola, Uli. Saluditos. Bienvenida. A raíz de eso que se comentaba o que sucedía, mejor dicho, han sido varias las personas que comentan haber vivido fenómenos paranormales en este lugar. Son muchas las personas que comentan haber vivido fenómenos paranormales en este lugar. Por allá veo una moto parada, amigos. La verdad es que déjenme decirles que aquí los motocross se chivean. Se chivean cuando ven algo así como yo. Así como yo que no le hice saber a nadie, pues se chivean. ¿Me entienden? La gente que cuida el barrio se chivea y todo eso. Y pues ojalá que no vaya a pasar nada. Ahí viene una motito. Ahí viene otra atrás. Esperemos que todo salga bien, amigos. Ojalá que podamos tener algún tipo de evidencia paranormal. Tres motos a la verga. Vienen tres, chat. Así que, amigos, ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir, chat. Ayúdenme a compartir. Gutiérrez, Juan, gracias, mi hermano, por esas 45 estrellas. Vamos a ver esta noche qué sucede. Vamos a ver esta noche qué sucede, amigos. Esperemos que todo salga bien. Que pues no vaya a pasar a más. Aunque me conocen, créanme, pero siempre da un poco de miedo porque, pues, obvio, andar solo en un sitio de estos, créanme que no es cualquier cosa. y, amigos, compartamos, 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 por favor. Les voy a agradecer mucho. Escuchan. Chat, viene otra moto, pero escucharon ahorita. Chat, miren. Ay, hay un palo de higuero, chat. Hay un palo de higuero. Ey. Hola. Hay un palo de higuero por ahí y ustedes saben, o ya les he mencionado en muchas ocasiones que los higueros atraen las energías. Incluso les voy a mencionar un dato curioso. Escucharon un golpe ahí, ¿verdad? Antes de que viniera la moto. Escucharon, ¿verdad? Les voy a dar un dato curioso es que este árbol de higuero, según comentan, él genera una flor o una rosa. La que le llaman la rosa del diablo. Esa se supone que cuando este palo la echa el diablo viene por ella, por esa rosa. Entonces, es por eso que estos palos están llenos de misterio, llenos de leyendas, los palos de higuero. Así que vamos a ver qué sucede. Hola. Si hay alguna presencia acompañándome, quiero que se manifieste. Hay otro dato también bastante curioso y es que aquí se ha visto un hombre sin cabeza. se ha visto un hombre sin cabeza. Sí, Enrique Martínez, según también se practica brujería bajo los árboles de higuero. Precisamente en el cementerio del progreso hay varios palos de higuero y es donde miraban brujas antes. Donde incluso se suicidó una. Gregorio de Dios saludos y hemos dice gracias mi hermano por esas estrellotas. Vamos, manifestate si estás conmigo. ¿Puedes darme señales? Voy a meterme aquí que aquí se escucha ruido. Aquí se escucha ruido, amigos. Hay gallos y se está escuchando un gallo cantar, amigos. Y créanme que antes de empezar esto no había ningún gallo cantando. ¿Hay alguna presencia acompañándome? Sí, precisamente es un árbol liguero. ¿Puedes darme señales? Voy a usar el Spirit Box. Vamos a darle tempranito al Spirit, gente. Me encuentro a solas. El hombre que se ha aparecido aquí. El hombre sin cabeza como le llaman. se puede acercar a mí. Oigan, oigan, oigan allá. Se están oyendo como pasos. Escucho ruido. ¿Puedes darme señales? Vamos a el Spirit, gente. Vamos a usar Spirit, de me chance. Amigos, si les aparece una barrita amarilla ahí de estrellas, pueden ayudarme a llenarla. Uy, Dios mío. Ay, papá. Clarito se me dio la sensación de que algo estaba parado. Algo estaba parado. les juro que algo estaba parado. Es que se siente. Se siente, gente. Hola. ¿Pueden darme señales, acercarse a mí? Quiero captarlos. Oigan. ¿Escucharon allá? Esa no es una luz, este es un reflejo de un poste que tiene ahí un reflector. Igual el otro del fondo. Hola. Acércate. ¿Qué? ¿Palmadas? No, 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 no. Sí, estoy, 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 estoy. Ya escuchando no sé si son pasos, no sé qué tipo de ruido fue ese, pero no sé si escucharon ustedes. Ahí se escuchó algo. Ahí enfrente se escuchó algo. Vamos con el Spirit Box a ver qué tal amigos. Vamos con el Spirit Box a ver qué tal. Hola. Hola, me dijo. ¿Puedes darme tu nombre? una mujer, una mujer. Otra cosa, aquí captamos la llorona con Javier nosotros, gente. No nos dimos cuenta, pero la captamos. ¿Puedes darme señales? Dame tu nombre. Miriam. Miriam. ¿Hay alguien más acompañándote? ¿Hay alguien más acompañándote? Dime. Sí. Oiga. Sí. ¿Quién eres? ¿El hombre que respondió quién es? ¿El hombre que respondió quién es? Ojo. ¿Viene caminando alguien? Escuché algo caminar. Escuchen, escuchen, escuchen. se escucha como que algo anduviera caminando. ¿Quién eres? Dame tu nombre. No te tengo miedo y me encuentro a solas. Me encuentro completamente solo para que te manifestes. Quiero que te deje ver a través de la cámara. ¿Qué es lo que quieres decir? Lo voy a llevar a la poza del niño ahogado amigos. Y por esta poza también hace poco pasó un conocido ya ahogado por ahí por ese puentecito por ahí pasó. Lo fueron encontrar allá por las piscinas. Allá fueron encontrar su cuerpo. Fue arrastrado desde mucho ojo caminan atrás. ¿Estás conmigo ya? ¿Estás conmigo ya? Si hay algún bebé que me responda. Niño ¿Hay algún bebé? ¿Cómo? enrique enrique no lo que sucede es que en ese momento estaba feo la tormenta hizo crecer todas las quebradas entonces él se deslizó y lastimosamente andaba demasiado tomado gente escuchó voz de niño sigamos compartiendo amigos amigos todos los quiero todas esas reacciones quiero todas esas reacciones al lado derecho de la pantalla por favor ayúdenme eso hace que facebook notifique más por favor todos 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 reaccionando por favor al mismo tiempo hola niño el niño que perdió la vida en esta en esta poza te encuentras acá uy 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 qué querés decir bebé cómo perdóname niño ojo niño niño qué necesitas podemos jugar ojo escuchen están caminando están caminando escuchen se escuchan que caminan escuchen 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 allá allá adelante escuchen escuchen ¿quién anda ahí? oigan ya me está dando ya me está dando escalofrío no puede ser niño tú eres quien anda caminando dime eres quien anda caminando eres tú quien anda caminando dame dame señales ojo carro dame señales puedes acercarte a mí ¿cómo dices? ¿cómo dices? quiero quiero que juguemos quiero que juguemos quiero comunicarme con el hombre que se encuentra aquí el hombre sin cabeza que han visto si te encuentras aquí por favor contestame ay amigo me está dando un mareo me está dando un mareo dicen que si el mareo es en la cabeza es hombre ¿no? si es en el estómago lo feo es mujer es hombre es hombre el que anda aquí es un espíritu masculino dame tu nombre por favor escuchen escuchen están caminando escuchen escuchen el tremendo golpe se escucha un buen golpe acá tremendo golpe ¿eres tú quien golpeó? ¿eres tú quien golpeó? yeah sí 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 escuchen 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 sí se movió algo blanco en el monte dice Alejandro ¿dónde bro? ¿dónde? 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 bro nosotros captamos la llorona con Javier aquí no nos dimos cuenta iba en el aire ahí ahí pasa la quebrada ahí hay agua es parte de una quebrada es un río así podemos decirlo si es la llorona el niño el hombre lo que sea que se encuentre aquí quiero que se me aparezca quiero que se me aparezca me encuentro solo me encuentro solo y aparecete es que se están oyendo pasos gente yo estoy parado y se están oyendo pasos oiga dijo que apagara la luz no mi hermano no escuchen es que estoy oyendo pasos están caminando están caminando escuchen ay papá se está poniendo bien helado se está acercando algo se está acercando algo se está poniendo bien helado dicen aquí algo blanco dice Julie también dice tomar captura eso blanco pero cuando movió la cámara ya no estaba no le creo hola decime quién eres ¿quién? oigan decime quién eres no Dios mío ya te escuché como que escuché como que venía algo escuché como que venía algo vamos a poner el kinet vamos a poner el kinet amigos vamos a poner el kinet cam vamos a poner el kinet cam oigan están caminando en el puente se escucha que están caminando en el puente vamos a sacar el kinet permítame es que se escucha claro que están caminando hola ya vamos ya vamos gente ya vamos ya vamos esto se tiene que dejar ver porque sí se tiene que dejar ver sí o sí algo blanco dice José Niñez también esperemos que se haya visto bien en cámara bro para analizarlo porque entonces si ya me está dando escalofrío oigan no sé si escucharon vamos a poner el kinet vamos a poner el kinet gente permítanme vamos a ver a ver si se manifiesta aquí enfrente hola quiero que te dejes ver a través de esta cámara puedes ponerte enfrente de mí puedes ponerte enfrente de mí vamos ¿dónde estás? acércate acércate lo blanco se miró por donde dijiste que se abrió el niño ok vamos a ir a ver entonces acércate a mí por favor si te pones enfrente esto te va esto te va a dibujar y voy a saber que estás ahí si te pones enfrente esto te va a dibujar esto te va a dibujar ponete enfrente uy que helado se está sintiendo no papá ay Dios mío gente me está temblando la mano ya ya me está dando escalofrío de estar aquí ya se está sintiendo bien pesado pesado pesadito ay Dios mío ¿dónde estás? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué escucharon? no escuchen Dios mío risas dice dale ¿cómo? ¿quién? ¿quién? risas dices ahí ¿qué fue lo que escucharon? amigos ¿qué fue lo que escucharon risas? no puede ser Dios mío no, no, no ay me está dando un escalofrío amigos de orden gente hablaron dice ¿quién habló? ¿quién habló? ¿vos de qué? ¿vos de qué? ¿angélica? ¡oh no! ¡oh no! ¡uy! escuchen están caminando ok se rieron escuchen que se rieron oigan escuchen que se oh oh en el puente escuchen que se rieron amigos uy oigan se están riendo se están riendo oh oh ojo silbaron silbaron Dios ¿quién anda aquí? ¿quién anda aquí? vamos a ponerlo nuevo ¿quién anda aquí? ¿podrías dejarte ver a través de esta cámara? me voy a meter acá oigan 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 siento bien feo a la cabeza siento feo a la cabeza Dios mío ahí está el palo de higuero ¿te encuentras aquí bajo de este árbol de higuero? uy escuchen 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 allá aquí 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 ¿estás enfrente? amigos compartamos 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 apóyeme con estrella chat hoy sí no se la han rifado me la estoy rifando en un lugar peligroso amigos apóyeme hola escuchen están caminando en el agua lástima que el foco grande no lo traje porque la locación era una casa y tuve que cambiarla porque estaba iluminado hola ¿quién anda caminando ahí? ahí está la quebrada amigos se escucha como que están caminando en la quebrada ¿quién anda ahí? Llorona ¿eres tú? la sucia lo que seas Zahín Antonio Castillo gracias José Jiménez gracias también Ansel González bro gracias ¿eres tú? ¿se rieron? amigos ¿se rieron de nuevo? escucha que se rieron escucha ¿quién anda ahí? están caminando efectivamente están caminando bajo el palo de higuero ¿quién anda ahí? efectivamente están caminando yo escuché risa por ahí a aquel lado ¿quién anda ahí? oigan 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 quiero que te acerques a mí no te tengo miedo manifestate ¿por qué te ocultas? ¿por qué te ocultas? ¿me escuchan? ¿me escucharon? ¡uy! ¡Dios! gente estoy escuchando oigan grito estoy escuchando muchas cosas ya estoy comenzando a escuchar muchas cosas ya no sé si la cámara las estará captando ¿quién anda ahí? ¿lito? oigan 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 vamos a salir a la calle vamos a salir a la calle vamos a ir a la poza del niño se escucha que estuvieran caminando por este punto vamos a ver que no vengan a nadie ok ok si se están oyendo pasos en el monte se oye pasos en el monte ángel gracias bro ¿se oyen pasos en el monte? María en el agua pasos María escuchen se metieron al agua algo se metió al agua no María oigan oigan no estoy escuchando gritos lo que escuché fue como que estaban caminando en el agua niño ¿eres tú? el cuerpo del bebé quedó en una esquina en unas raíces de ese árbol ahí fue encontrado fue arrastrado esta agua va para abajo fue arrastrado como de por allá niño ¿estás conmigo? ¿podemos jugar? bebé Julie dice que escuchan gritos no, yo no estoy oyendo ahorita absolutamente nada solo grillos y excepto los pasos movimientos en el monte eso es todo nada más amigos se siente una mala vibra ya oigan oigan están caminando Ansel González gracias bro María ojo gente viene una moto ¿puedes acercarte? voy gente se están oyendo como pasos aquí miren la gente aquí casi a pie a pie no pasa a pie no pasa gente porque les da miedo en moto si nosotros si los escuchamos dice Elisa de Ponía ok entonces la persona que está diciendo que no se escucha nada está sorda entonces ¿hola? si se oyen gríos María María la llorona así te llamas tengo tus hijos te puedes acercar a mí uy ah no 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 escuchen escucharon eso amigos escucharon eso yo una vez la escuché ¿se acuerdan ustedes que analizamos un directo donde se escuchó la llorona? bueno era por estos lados por esta quebrada andaba escucharon ahí el golpe escucharon el golpe espérense hola si se escuchó un golpe se escuchó un golpe amigos escucharon ustedes ¿verdad? bueno oigan ojo es que se oyen pasos aquí se escuchó la cima que no trae el foco grande pero enfocado a lo lejos ando pero pequeño porque recuerden que una casa pues no iba a ser tan necesario andar un foco tan fuerte miren aquí este anante se va a ver a lo lejos pero algo es algo 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 es algo ¿dónde estás? ¿dónde te encuentras? te estoy escuchando sé que me estás acompañando se siente un gran escalón oigan 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 se siente un gran escalón frío hay de estrada gracias hola puedes darme más señales ya te vieron ya te escuché sé que estás acompañándome ¿por qué te escondes? quiero verte te voy a ofrecerte mi energía para que te manifestes que te dejes ver ángel gracias te ofrezco de mi energía para que te dejes ver María amigos y saben que ya estaba mencionando la grana y el nombre María cuando se escuchó el golpe allí María tengo tus hijos María tengo tus hijos es que ni lo quiera Dios que la vaya a ver en un lado hola María tengo tus hijos vamos ¿puedes dejarte ver? vamos no te tengo miedo bueno sí pero poquito ojo escuchen escuchen ojo amigos es que se escucha que están caminando clarito se va a decir se escucha que están caminando gente si ustedes se la rifan con estrellas yo voy a apagar la luz voy a llegar a algo extremo voy a invocar la llorona voy a decirle a María y voy a decir que tengo sus hijos con luz apagada con ojo ojo escucharon si ustedes se la rifan entre muchas personas son más de 300 2,000 estrellas y voy a quedarme con luz apagada estoy oyendo que están caminando a mi alrededor se escucha claro que vienen pasos como que alguien anduviera caminando hacia la par mía escucharon me escucharon ando solo ando solo ando solo ando solo uy dios si se está sintiendo un tremendo frío 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 se está sintiendo un gran frío amigos miren se está sintiendo un enorme enorme frío no es mentira se siente feo vamos a ver gracias gente yo voy a hacer retos de caer más curas pero quiero que ustedes también se las rifen ok gritos no 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 es que no estoy escuchando gritos lo que estoy escuchando es como que estuvieran caminando a mi alrededor no son gritos son ruidos escuchen 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 no 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 dios mio oh no dios mio hay gente se están escuchando movimientos se están escuchando movimientos aquí entre la maleza entre la maleza se escucha movimiento bueno ustedes no se si escucharon eso perros no no escucho perros no escucho perros escucho uno ladrando hace poco pero no aullando ay que lado esta gente me esta pegando frio me esta pegando frio no venia algo venia algo venia algo estoy seguro que venia algo escuche es que yo estoy parado no deberia de oírse mas pasos que no sean los mio si yo estoy caminando o estoy parado dios mio que que lo frio me esta pegando un tremendo en mi espalda helado helado siento frio en mi espalda yo se que estas aqui conmigo cerca de mi no te voy a hacer daño ni quiero que me hagas daño simple y sencillamente quiero que te deje ver eso es todo manifestate que es lo que quiero no te ocultes yo se que me estas acompañando pero porque te ocultas cualquier tipo escuchar una risa cualquier tipo de ser que seas te pido que te manifestes están hallando muchas cosas ay dios mio vamos a ir cerca de la quebrada amigos los que tengan voluntad de enviar estrellitas ya saben que gracias a ustedes se lleva a cabo este este contenido envien estrellas para mas transmisiones esta semana ya el clima al parecer esta perfecto y esta semana posiblemente vaya al progreso y a san pedro sula dios mio gente no se pero tengo un escalofrio del diablo tengo los hijos de la llorona donde esta tengo tus hijos llorona donde estas aunque sea de lejos dejate ver vamos quiero verte con luz azul aunque sea de lejos no te ocultes no te ocultes así te puedo ver donde estas uy no no se pararon enfrente de mi no se pararon a la par mia se pararon a la par mia gente se pararon a la par mia no puede ser no aquí al lado mio al lado no 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 mire algo parado a la par mia mire algo parado a la par mia donde estas donde estas mire algo parado se lo juro mire algo parado amigos esta bien hilado esto se esta poniendo horrible escuchen los perros escuchen los perros escuchen los perros sombra blanca adonde 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 ojo ojo los perros están revol los perros se están revolviendo los perros se están revolviendo los perros se están revolviendo donde estas No Oh, oh Amigos Amigos ¿Qué es eso? Lo grito de la llorona Lo grito de la llorona Lo grito de la llorona No puedo alumbrar Lo grito de la llorona ¿Dónde está? Amigos, ¿se escuchó? ¿Dónde está? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? La moto Estaba así, estaba largo Está largo ¿Se escuchó? No No Miren Miren mi piel No Se escuchó Miren, miren Miren mi piel Miren mi piel Miren mi piel Miren mi piel ¿Se escuchó? No No Sigue llorando Sigue llorando Sigue llorando Arriba 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 Algo parado Amigos No, no Allá arriba Los perros se revolvieron Son mentiras Son mentiras No tengo tus hijos Son mentiras No tengo tus hijos Son mentiras No, volvió, volvió a llorar Volvió a llorar No Amigos, yo creo que La moto La tengo la luz prendida Para que me lumbre adelante Miren 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 No No El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Crux Antic Patrick Benedicti Va de retro Satana Apártate de mi Satanás O llorona lo que seas Apártate de mi Satanás Llorona lo que seas Dios Dios Qué fuerte Qué fuerte No, 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 no Qué fuerte Quiero verla Tengo miedo Pero quiero verla Vieron cómo se me puso la piel ¿Vieron cómo se me puso la piel? No No Aquí anda la lebrona Escucharon tres veces lloro Tres veces lloro Allá arriba Hay que cuidar todos mis Alrededores Tengo miedo Tengo miedo Tres veces la escuché La escuché cerquita Uy No No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuchen Ay no Gente Escucharon 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 ¿Quién eres? Llorona No te tengo miedo Pero Tampoco tengo a tus hijos No puedes hacerme daño Uy Uy ¿Dónde estás? Yo sé que Está largo Porque se escuchó cerca Está largo Porque se escuchó cerca Está largo Se escuchó cerca Dios Amigos Ahora no Que no voy a orar No voy a orar Aquí anda la lebrona Ya se manifestó No la pude ver Pero aquí anda cerca Anda cerca de mí Anda cerca de mí No, no, no Sigue llorando No se escucha No se escucha Ya no los escucho Los escuché tres veces Los llantos Escuché tres veces Los llantos Amigos Tres veces Escuché los llantos Si se me acerca Es que la voy a grabar Dejate grabar Quiero verte Que te deje grabar No solo escucharte Quiero que te deje grabar Que te deje grabar Vamos Déjate grabar Oiga los perros Están llorando Los perros Están llorando Amigos Los perros Están llorando Déjate grabar Déjate grabar ¿Dónde estás? Tres veces Escuché el llanto De la llorona No Un grito No No Un grito Escucharon Escucharon Un grito Atrás de mí En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dios Aquieta Dios libera Dios restablece Dios aquieta Dios libera Dios restablece Paz aquieta Paz libera Paz restablece Que todo lo malo Queda aquí No se acerque a mí Y se vaya para siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Señor es mi pastor Y nada me faltará El Señor es mi pastor Y nada me faltará Se escucha la llorona Yo creo que mejor me voy Amigos No No puede ser ¿Vieron cómo me puse la piel? No, 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 no Eso merita análisis Pero a las 12 de la noche No sé Yo quiero escuchar eso ¿Cómo le escucharon a usted? Yo le escuché 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 Clarito Escúchale la llorona Clarito Escúchale la llorona Clarito No, no, no ¿No podías acercarte? Uy Me pareció hervir algo Huelvo en cuatro Aquí estaba Aquí, aquí, aquí Por aquí andaba Por aquí andaba Por aquí andaba Por aquí se escuchó Por aquí se escuchó A ver si la miro en el camino Gente se escuchó Clarito Primera vez que escucho la llorona Así están de cerca Primera vez llora bien feo Qué feo llora Qué feo llora Qué feo llora Qué feo llora chat Escucharon uno Cuidado Unos cuidos gritando Qué feo llora ¿Qué dijeron estos burros? Unos burros me hablaron Amigos, unos burros Me hablaron ¿Qué dijeron? Me hablaron dos burros Me hablaron dos burros Pero no sé qué dijeron Ay, Dios mío Se me puso la piel de gallina Gente Qué horrible No, es que me hablaron dos burros Se apagó Hay que regularle El tornillo Ay, Dios mío Qué feo Haciendo la garganta Horrible Haciendo la garganta chat Uf Sí, escuché dos burros gritar Dos burros me hablaron Dos burros me hablaron No, Dios mío Bueno, amigos Rífense la, rífense la chat Yo me la rifé Feo, 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 feo Me la rifé feo, amigos Voy para el puerto Ahorita, atrás a Jesse Voy para el puerto A atrás a Jesse, gente Y posiblemente A las 12 Analicemos esto Quiero salir de esa duda Yo, que cómo No, no, no El grito al final No, no, no Quiero saber cómo fue Que se escuchó todo Amigos Sus estrellas Apóyanme Porque eso es lo que Hace que yo Tenga valor, chat El apoyo de ustedes Y también, pues Nos ayuda a movilizarnos De alguna manera Sus estrellas Hoy se gastó, gente Dos mil quinientos En la Chomín Por eso la sienten La escuchan tocadita Para encender Bastante dinero Chata Andamos llanta nueva Unos niños Sí, bro Yo escuché niños Dos hipotes me gritaron Dos guirros Dos guirros me gritaron Aquí voy a pasar Por el cementerio La gente, miren Ahí En el cementerio Ahí está Atrás Estuardo Monro Y gracias mi hermano Por poner quinientas Estrellotas Vamos amigos Síguensela rifando Apóyenme gente Apóyenme Ustedes me motivan La mera neta Yo no tuviera valor Si no Viera Cómo ustedes Valoran el esfuerzo Que yo hago No tuviera valor De hacer esto De aguantar Siquiera El primer ruido Pero Ustedes me dan valor Con su apoyo Ustedes hacen Que el miedo Se me quite un poco Porque Me están demostrando Interés Y que me están apoyando Vamos amigos Queremos ver Esas estrellas Por ahí Los que tengan Voluntad Y puedan Obviamente Los que no ayudenme A compartir Amigos Que feo estuvo esto Amigos Que feo estuvo esto Horrible Diría yo Gracias a todas Las personas Que están enviando Estrellitas Disculpen Que no los puedo leer Cuando voy conduciendo Es complicado Porque los comentarios Pasan rápido No es que hay que analizar Esto No 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 Hay que analizarlo Hay que analizar Eso Que feo le hace La llorona No no Que feo le hace La llorona Que feo le hace La llorona Primera vez Que le escucho así En un directo Tan cerca Que feo le hace La llorona Capté los llantos De la llorona Gente Esto Simple y sencillamente Increíble Simple y sencillamente Increíble Simple y sencillamente Horrible Eso Jamán Vieron como Se me puso La piel Vieron como Se me puso La piel Amigos Vieron como Se me puso La piel No Ni quiera Dios Ni quiera Dios Permitan amigos Me pongo el casco Que voy para el puerto Voy para el puerto A tallar a 10 Vamos amigos Apóyenme con las estrellitas Porfa Lleguemos a 5.000 Chata Aunque sea 5.000 1.500 Faltan Chata Hoy amigos Le pusimos Chanta nueva A la moto Arranque nuevo Arreglos Hay empaques Un montón De cosas Un montón De cosas Y pues Hasta el momento Me siente Pero Excelente Reparamos El escape Eso Que horrible Es Amigos Y los perros Los perros Revueltos No Gente Que horrible Estuvo Exagerado Existe Los niños No Los miraron Ustedes No Yo no Los miré Vamos amigos Nos faltan 1.500 Estrellitas Para las 5.000 Apóyenme Apóyenme Chata Apóyenme Es que los perros Empezaron A ladrar A llorar Y después Escucharon Los llatos De la llorona Después Escucharon No 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 Es que me gritaron De atrás De la parte de atrás de mi, pensé que el cipote se repete en el río, el cipote es vivo pues no entendí que me dijeron tampoco ese trailero me conoce chato, porque vieron como me prendió la luz desde atrás, seguramente me conoce vamos amigos apoyenme con el trail chato, porfa que tremenda rifada la que me di amigo, que tremenda rifada la que me pegue ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver oh oh uy, uy ya se iba para abuela en la calle gracias, con las cañitas, la que te pido gracias no puedo ver los comentarios amigos, solo pasa y se ven la estrella no mas me lo pasa el nombre no lo pasa no te doy no lo pasa no te doy no te doy no no te doy y yo no entiendo bien que viajeron, no puedo quitarme, entonces yo vamos amigos, vamos a Estrellas faltan 1200, 1200 cuadras, 5000 ya que llegamos apóyame chat no mire a los niños, no mire, solo hay que seros gritos pensé que me habían gritado de alguna casa o algo, no sé confieso eso pues no mire vengo saliendo de esa de esos gritos ya me están preguntando a dónde voy a volver gente jajaja no, tranquilo tranquilo, hay que darle espacio a eso no es fácil no 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 Este lugar es bueno, pero lo peligroso es lo malo, por eso yo casi no lo presento, que es peligroso, vieron el montón de fotos que pasa, lo bueno es que me conocen, pero es feo, nunca sabes en que momento va a andar un malandro con una foto de esa y te va a dejar sin nada, me va a dejar algo más Regresaría nuevamente del lugar, llegamos a las seis mil estrellas, voy mañana de nuevo, mañana es martes chat, híjole una noche más vela todavía, llegamos a las seis mil estrellas en esta dirección, voy mañana de nuevo, se imaginan jugar la guija ahí, no, ni quiera Dios, se imaginan jugar la guija ahí, eh, ni quiera Dios, este salió, mejor ese lugar que la casa loca, no me lo esperaba eso yo, no me lo esperaba eso yo, bueno, faltan dos mil estrellas y mañana voy de nuevo, hoy no se le han tripado casi ya, un poquito ahí, miren eso, tremendo solfón, jajaja, hasta que cuando llueve la viera, quince minutos de lluvia y estoy luchado ya, no sé bro, anda malo el velocímetro, es otra cosa que hay que cambiarle también el velocímetro, y ahora maquil anto acá, uno, sesenta, sesenta maquilón. Ándate. Ah Wow ¡Gracias! No vale la pena invertirles, hoy invertimos 2.500 Arranque nuevo Y otras cosas, llantas nuevas y otras cosas ahí ¿Ustedes preferencias? De preferencia, bro El que tiene que parar soy yo El puede pasar, pero obviamente siempre teniendo precaución Yo si tengo que parar con ley Bueno Chas, no llegamos a la meta de las estrellas Así que mañana pues Analizar Chas, analizar No vamos a hacer así, día es por medio de investigación Porque hay que analizar Pues entonces se nos va a ir acumulando el contenido Chas O el viernes podría hacer un cuento Que también No, fin de semana no, porque la policía se pone muy Ahí por los bolos, ya sabes La gente que está tomando En el volante ahí Se ponen estricto Espero que ella si ya esté lista Allá está Vamos Vamos gente, manden estrellas gente No les corto Jejeje ¿A qué hora harás el análisis? A las 10 A las 10 va a ser el análisis mañana Chas Esto es la hora de las transmisiones Es que hay que analizar esto Váyase Sí, no, 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 hay que analizar esto Chas O sea, no podemos dejar que nos acumulen Eh, ¿me entienden? No podemos dejar que nos acumule el contenido Tenemos que analizar Y a las 7 pues nadie se conecta Nadie mira, entonces Análisis dice Alberto Rey No hermanos, que no llegamos a una meta de estrellas Hombre, si llegamos a 5.000 la analizamos hoy Dice Jeje, ¿cómo es? ¿Cómo es ahí? José dijo, alguien escribió en el chat Que ofrecía 5.000 estrellas si te regresabas Alec 5.000 estrellas si las manda Voy de nuevo a transmitir Voy a traer foco grande Y a seguir Uy, se me... No, es que eso está feo Chas Ay, eso está feo Chas O sea, no es mi mamá Chas, no es mi mamá No, hoy no bro, muy tarde Bueno, lleguemos a 5.000 estrellas y analizamos hoy Faltan 800 estrellas Analizamos hoy Me voy a desvelar más Me voy a desvelar más Chas Que las mande ahorita No, si las manda yo voy Si las manda yo voy Voy a traer el foco grande al cuarto Chas Y la imaginan a las 12 No... Gente La piel Vieron como todo el cuerpo Todo el cuerpo Chas se me puso así Gente, todo el cuerpo se me puso así Dice Emerson que ahí miró el cadejo No, es que gente ya hay actividad No, es que gente ya hay actividad No, es que gente ya hay actividad V$600 Faltan 600 Ah, no, faltan 400 Chas 400 más y vamos a analizar hoy Chat Vamos a analizar hoy Si, estuvo bueno Chat No, es que yo... La neta yo no estoy ni para escuchar eso de nuevo, Bova es que la gente quiere que analice hoy pero es que yo me pudieron ver que me inviste mi mano viste mi piel tu mamá lo escuchó o sea es que mi piel no faltan faltan 200 faltan 200 para 5000 no faltan 200 nada más 200 para análisis hoy ahorita que lleguemos vamos a ir en directo incluso vamos en directo y allá cuando lleguemos allá les corto antes de llegar a la casa y vamos me conecto en 20 minutos 20 minutos estoy en el estudio ya por eso ya volvió gente se me veía el internet el internet se veía bugeado bueno vámonos a perece 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 dijiste como que subiría a las 12 que iría por un foco cumplir frank reyes bro yo no dije que va a regresar en qué momento el pana está escuchó mal la gente está diciendo pero yo no he dicho que voy a regresar ahí ahorita por 5000 ni la llevamos tan siquiera o sea me dijeron que me van a mandar 5000 de un solo si iba yo de nuevo si la mandan de un solo yo voy yo voy a tener foco y vámonos de una no si llegaba a seis mil yo regresaría pero mañana ahí mismo así dije váyanse vámonos gente tocadita gente tocadita no hoy vamos a analizar hoy vamos a analizar me faltan 100 estrellas y hoy vamos a no sé que la van a mandar yo sé que la van a mandar ahorita vamos a analizar esto gente la verdad es que yo estoy con una gran curiosidad también es que neta no hombre siente rico yo traigo calor la adrenalina que acepté ahí se me calentó todo el cuerpo se me aceleró el corazón nos dijeron que iban a enviar 5000 de un solo para que yo regresara hoy así que dejen de inventar ahí lo que están inventando que ni siquiera tienen la insigna de estrellas son los que más joven ahorita vamos a analizar para todo lo que nos apoyan que quiera ver ahí camuflajeado que mire pero que no diga lo que era hoy sí ya llegamos quién se la rifó con 500 ese ese comentario hay que verlo ese comentario hay que verlo no sé quién fue pero ahí se la rifaron con 500 yo voy a verlo mañana porque ya voy a dormir dije carlos de él es mi hermano que bien más que pivo vamos de gracia propora 500 hay que acelerar el amor el tornillo del carburador hay que regularlo ya porque no se queda prendida que eso es lo que está pasando cuando la debo acelerar me apaga como ahora se le hicieron otros ajustes entonces falta eso pero eso lo hago yo mismo bueno chata ahorita vamos entonces por el análisis ahorita mismo vamos al análisis así que estén pendientes entonces bueno yo sé que muchos van a quedar despiertos y otros se van a dormir pero igual mañana lo van a ver aunque aunque quien va tirando ahí yo soy libre de opinar y no soy libre de opinar yo también soy libre de bloquearte así como soy libre de opinar yo soy libre de bloquearte bueno chata entonces prepárense que ahorita vamos a analizar vamos a analizar yo creo que me voy a volver a poner piel de gallina me voy a volver a poner piel de gallina si escucho esos gritos de nuevo no sé cómo se escucharon el teléfono pero yo lo escuché es que qué horrible ya la había captado una vez pero lo lejos o sea los llantos ahí la captamos una vez con terror bueno aquí lo llevo en directo para que se entretengan y no se duerman o sea no puede bloquear a julie no a julie no a los que apoyan no chas pero es que mire hay un comentario es que mire yo me voy leyendo los nombres amigos solo me aparece el mensaje o sea yo me imagino si fue a julie a que punto que podía opinar me imagino que lo estaba diciendo a alguien más no creo que sea a mí pero yo estaba repitiendo a cada uno ahí que me estaban cruciendo exigiendo chas que me vayan a meter ahí de nuevo y no tienen ni la escena de estrellas imagínense ustedes por ustedes lo que envían estrellas es que se realiza esto se puede reparar la chomín muchas cosas se hacen por lo que envían estrellas ahorita vamos para el análisis así que lo veo allá a julie no veo que es julie si está por ahí que está de nuevo voy a un bro ahí que estaba exigiendo que fuera hoy ni siquiera que le insigna de estrellas ya vamos a ir a ver los comentarios ahorita aquí muchachos ya vamos a darle de baja a un montón ahí ah están aprovechando y las hayes y brayas que están haciendo les van a bajar ahí donde ustedes lo pudieran y que esta foto te respeto bromo nada rico Este es rico Chupin la moto Por eso le quedamos Chupin Miren que tremendo jalón les he venido a dar Es que si voy a banear un mergazo ahorita Es mas los voy a banear en stream Para que vean No, 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 no. No, 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 no. Esperen, me estoy poniendo un suéter porque está helado. Yo padezco bastante del pecho, la neta. Espérate, espérate, ahorita que nos paramos vamos a andar a dormir un montón. Patrick Garmes dice que es panuchón. Vamos a ver. Veo que sos vengador fantasma en esa moto. Te falta la cadena. Vamos a ver. ¿Dónde están? Ey, es que ¿quién está peleando con mujeres, chat? ¿Quién es esa persona que está ahí inventando? ¿Quién está peleando con las seguidoras? Díganme ustedes. A ver. Patrick Galbeck. Ah, Patrick Galbeck. Ya está baneado. ¿No lo han baneado? Ah. No, ahorita lo vamos a mandar a dormir a este jetón. Tremendo jetón que una vez quería que levantara todo por 100 estrellas que mandó. Ya baneado. Ahorita lo baneamos, hombre. Ya no aparecen los comentarios. Ya no aparecen, amigos. Bueno, vámonos. Vámonos, que ya no aparecen. Yo creo que ya le dio de baja a Brian. No sé. Ok, vámonos, pues. Los niños te pidieron ayuda, dije. Sí. Vámonos, mamá. En el muelle. Brote, subiste en un directo, loco. Nos vamos parando. Se fue con la llorona, Patrick. Se lo llevó la chillona. Ay, yo lo dijeron los niños, dije, mamá. Mamá, chalo, rita, chalo. Ahorita salimos de esa duda. Ahorita salimos de esa duda. Bueno, yo creo que tengo hambre, ¿verdad? Pero ahora tienes comida, ¿verdad? Sí, va. Está llegando primero con un arreglado. Ajá, 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 ajá. Gente, la Chormi nos dejó cabal hoy. Recauté ahí con chuli, con cartina, con chanracho, con chanracho, con chanracho. y vamos a echar todo lo que fue en la moto y va a reventar le empezó a salir a la orilla ah, es que no puede doblar no puede doblar con la llanta puchada no hombre, tranquila, ya voy viendo no hombre hoy es lunes y ya van a estar haciendo cruces y ya van a dar las siguientes semanas porque agarran por sea de los pocos y ahi, lunes que es, los palos que están aquí ahi graban los palos hoy es lunes pa bueno chata, si ten pendientes, ahi estábamos a realizar eso ahorita vamos a analizar belleza,enda mía hola hace viaje miren gente como van a chomir con los dos miren tranquila pasaje en manos vamos a hacer pila papá mira, cobre híbrido pasaje en manos nos llegamos a esta capa ¡Suscríbete! ¡Cabezón! ¡P***! Desde allá ha habido el tirote que me meto para allá para no bajar unos joyos que hay ahí. Tremendo cabezón ese. Es que miren chat, a ver el culo que a esta hora va durmiendo. No es broma. No, Ávaro. No, Ávaro no. Porque a mi es una empresa, si no siguen a trabajar, de noche no trabajo ni verga mejor. Así de sencillo. El deber es que te dejes descansar. Y miren quien no había visto la luz de la moto. Porque... Miren quien me iba a meter en la vía, pero se dejes descansar. Y la Chomí no está bien viento, la Chomí. No está bien viento la Chomí. Ya le vamos a poner uno, gente. Ahí despacio. Ahí está. Lo cortaba de la... Que nos moviera después, se quiera. ... ... ... En la posta tiene mucho diciendo, ya lo va a bajar a usted, compa, ya le voy a ir al cobrador que me lo baje, compre transporte, si lo vas con el conforme, compre transporte, como sofre el carro. Bueno, ahorita vamos a analizar, vamos a analizar, yo no sé, yo creo que me va a volver a poner la piel de gallina, vamos a analizar, no queda de otra, cumplirle a esta comunidad, que cumplieran con las estrellas, Gracias por ver el video. Voy a volver ahí, pero como no se regresó, no llegó a la meta, obviamente lo va a hacer mañana. Cuando regrese, vamos a tener una mejor imagen, porque voy a llevar el foco grande, yo lo dejé porque la calma estaba iluminada ahí, estaba iluminada esa onda ahí, es más creo que ya no estaba abandonado en el lugar, nada más que hay en la calma, qué lástima que fue en la ocasión, ahí ya supa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos acostumbrados a eso Bueno chat Hemos llegado a nuestro destino Yo aquí los dejo En 15 minutos más o menos Amigos en 15 minutos más o menos Estaríamos comenzando Stream ¿Qué horas tenemos? 11.35 A las 11.50 chat A las 11.50 Es frío Choming es eléctrica De gasolina Entonces chat 11.50 Estamos iniciando No sigamos perdiendo más tiempo amigos Así que vámonos Los veo Al ratito Los veo al ratito Los veo al ratito hermanos Y no sé si Nos va a aguantar ahí Así que nos vemos al ratito Con el análisis amigos Vámonos Gracias por el apoyo Bye bye Chau